Más grande, más fuerte, por haber regalado todo lo que tienes, si es así, es así. De gotillas, de gotillas. Es perdido un tiempo por mis ilusiones, y no habrás que llorar por luchar en mi nombre. A donde fuera valiente, para ser feliz, por mí lo mismo, por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo. Por todo tu tiempo, por haber querido tenerme conmigo, y por tu calor, y por tanta risa, me quedo conmigo. Por todo tu calor, y por tanta risa, me quedo conmigo, y me quedo conmigo, y me quedo conmigo.